Hola, hola, mi querido y adorado Scorpio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido Scorpio, mi aguijoncito de oro. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas para el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las energías que tenemos para ti, mi querido y adorado Scorpio. Oye, fíjate tú que esto es una espera que vas a tener que hacer de una manera u otra. Tienes que esperar un poco. Hay algo que tienes que esperar. No es tan fácil. Necesitas tomarte tu tiempo. Necesitas quizás colocarte como siempre en tu pedestal. Porque por ahora no se ve como manifestación de materialización, si se quiere. No hay materialización por el momento. No hay. Sin embargo, como a un futuro a mediano plazo, estoy viendo regresar a alguien. Estoy viendo a alguien que pueda estar entrando. Aunque no hay intenciones definitivas. Aunque puede ser que quizás te pueda llamar, te pueda quizás mandar algún mensaje o algo parecido. Pero no estoy viendo una intención sólida para una vuelta por el momento. Es una persona que todavía no se ha clarificado. Una persona que aunque quiera volver, no sabe todavía cómo es todo. Si necesita volver, si quiere volver, cómo se siente, etc. Estoy viendo que definitivamente a esta personita le falta un poquito. Le falta un poquito más de seguridad o de estar completamente clarificado en lo que quiere hacer. Déjame decirte. A pesar de que la veo que está como apareciendo. Solamente aquí ya la veo. Sí, es cierto. Va a venir definitivamente al final de todo. Mi querido Scorpio. Esta persona va a regresar. Solo que ahora al final, ya para un futuro más adelante. Si la estoy viendo como que ya piensa materializar más, piensa, como decir, aterrizar como debe ser, con bastante intuición, esta persona va a estar entonces regresando. Ha sido alguien que en verdad no se ha querido arriesgar así por así nada más. Es una persona que ha necesitado primero o quiere estar segura primero de lo que quiere. No es que va a regresar por regresar, como decir, para irse, para venir e irse nuevamente. Veo que lo está analizando, lo está pensando, no es tan fácil, le cuesta. En verdad, su rueda de la fortuna no está como funcionando, quizás como debería funcionar, pero al fin y al cabo se ve que esta persona regresa. Hay cierta lucha, tú vas a tener o vas a querer luchar realmente por la relación. Estás en eso, quizás, mi querido Scorpio, estás tú en eso, en la idea de querer luchar igual por la relación, ¿entiendes? Así que no lo estoy viendo tan difícil, pero lo que hay es que tener es un poquito de tiempo. Y sí se ve que tú sí quisieras que volviera esa persona. En verdad, sí que te gustaría, pero las cosas son como son, como decir poco a poco, poco a poco. Mira, mira lo que veo acá. Veo estas dos cartas como de saber para dónde se va. Ahora sí sé para dónde voy, dice esta persona. Ahora sí entiendo qué es lo que quiero, pero eso pasa tiempo, ¿no? Eso no es tan rápido, mi querido, no es tan rápido, porque el problema es que sí. Aquí está otra vez, vuelve otra vez a aparecer, porque si se hace muy rápido, sin saber exactamente lo que esa persona quiere, sino venir, porque de repente tú le exijas o le pidas o le supliques o le llames o lo que fuere y esa persona regresara sin estar segura de lo que quiere, podríamos volver a caer otra vez en una ruptura. Hay que darle tiempo, sí, señor. Y de paso, tómate tú también tu tiempo, ¿sabes? Es cierto, no se ha terminado este ciclo, no se ha terminado. Es cierto, pero tienes que darle tiempo también a esta persona. Esta persona necesita estar segura que es lo que quiere. Es alguien que de verdad es bastante débil en ese sentido. No tiene bien arraigado lo que quiere y es necesario darle, soltarle, darle toda la cancha y todo el tiempo que sea necesario. Si tú quieres a esta persona, pues tendrás que darle todo el tiempo, Scorpio. Definitivamente no puedes buscarle, llamarle, pedirle, suplicarle o escribirle, sino al contrario. Aquí me dicen que la lucha tuya para esa relación podría ser exactamente como que todo lo contrario, como que no hagas nada, como que esperes a que esa persona realmente reaccione, porque es alguien que en verdad no, no, quizás, ¿cómo te explico? Yo quisiera explicarte bien esto, pero que no fueras tú después llegar a ir con malentendido. Es alguien que hay que dejarle solo, pues, para que solito caiga o solita caiga en sus propios pensamientos y sentimientos. Porque es posible que a lo mejor sí, que tú le digas, mira, yo quisiera que y por qué no hablamos. Y a lo mejor ceda, pueda ser que sí, pero sin estar seguro que es lo que quiere aún o sin estar segura que es lo que quiere aún. Entonces, es lo mejor que te aconseja el tarot, es suelta esa relación lo más que puedas. Y esa persona poco a poco va a ir cayendo en cuenta. Sí se ve que va a regresar, va a regresar, pero solita, 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 sin que nadie le busque ni le llame. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. Y no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.